El día de hoy te voy a enseñar como instalar y configurar el doble movimiento en Fortnite como Klitsch, Mr. Zabbats y muchos más Pro Players En este caso utilizaremos la aplicación Case 2 X Input Primero que nada vamos a esta página que les dejaré el link abajo en la descripción Bajaremos y aquí donde dice descargar le damos Y aquí le daremos otra vez en descargar Una vez esto solamente la instalan y primero que nada como pueden ver Nos dice aquí abajo que desvinculemos la tecla W a SD Para esto solamente vamos a Fortnite y las quitamos Luego tenemos que fijar el mouse como método de entrada Pero espera, no olvides dejar un like y suscríbete Ahora falta la configuración para movernos bien dentro de Fortnite Para esto solamente venimos a la aplicación y le damos en esta parte de aquí Como pueden ver nos va a llevar a una página de configuraciones de Pro Players En la cual vamos a escoger la del jugador preferido que nos guste Yo en mi caso utilizo la de Tyson ¿Por qué? Ustedes te preguntarán Bueno porque creo que es un jugador muy bueno Entonces su configuración me puede ayudar mucho Entonces solamente busco la de Tyson Le damos aquí y luego bajamos Y le damos en importar Ahora solamente la abrimos Y ya automáticamente se nos colocará en la aplicación Como pueden ver por aquí ya estaremos en Fortnite Y funciona correctamente el doble movimiento Sin embargo recuerda que si eres malo Por aquí te dejaré un video para que mejores en Fortnite Y si eres el mejor Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!